Como agua de manantial me brota del corazón Esto verso hecho canción para mi madre Sus ojitos son bonitos, su piel trigueña y radiante Esa es mi madre querida, por eso quiero cantarle Qué lindos son los domingos, con la vieja en la casa Los nietos corriendo, quisiera que se acabe el mundo Y abrazando a mi vieja, y en sus brazos morir En nombre de Sebastián y la banda estrella, feliz día de la madre A todas las madrecitas les mando un beso grande, saludos Gracias